Desde yo comiendo fideos hasta tu flaca en Xvideos Bienvenidos a Esto solo pasa en Perú Me veo muy marrón hoy día, huevón Es por el polo blanco, cuando yo me pongo polo negro soy blanco Pero cuando me pongo polo blanco soy marrón, huevón Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza Hay un contraste pendejazo, pero hermano Uy, ya estoy... ya no importa, mam Bueno, si quieres que hable con un hombre ¿Cómo tienes que te diga? No seas pendejo, man, ese es tu voz Bueno, si quieres que hable con un hombre ¿Cómo tienes que te diga? ¿Qué escena sería cancelada si fuera escenada en el 2021? Yo también voy, yo también, abuelo Tú sabes que solo pueden ir hombres Tú y Kai se quedarán Cagones Pero... ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? ¡A la mierda! ¡No! No, la señora, la señora, man Va a ser el emoji de vomitar El emoji del cansancio, huevón Me pica la tula Va a decir, de verdad ¡No! Es que esta señora ya lo hace a propósito, eh Este, please Siguiente renglón Me pica la tula Pero, mujer ¿Qué haces? ¿Qué diablos haces? ¡Qué miedo, man! Chicos, de verdad, eh No sé qué tiene la señora En la celebración lo hace como si estuvieran ordeñándole algo a alguien No sé, chicos Hacemos el ridículo de una forma impresionante Hijo, ¿por qué nunca te juntas con el Mati? ¡El Mati! Puta que este está enfermo, man Qué miedo, man Chicos, de verdad, eh Me dejo que voy a comer la torta Mejor me hubiera quedado mi gato con chai Amigos, casi la mitad de personas que ven mis videos No están suscritas Me ayudarían muchísimo si lo hacen Es solamente un clic en el botón de suscribirse Y si activan la campanita Sería estupendo Masturbarse es malo ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué va a decir ahora tu prima en TikTok, chicos? A ver, controlen a sus primas, por favor No, dice Por el contrario, tiene muchos beneficios A ver, chicos Autoconocimiento Check Comparto, comparto Empoderamiento corporal Empoderamiento corporal Mmm... Nos está engañando Que no nos engañe Que nos diga la verdad Ok Vale Sensación de bienestar Liberación de endorfinas Bueno, sí, claro Mejor el sueño Es verdad, weón Como dice el buen dicho Me voy a meter un Vladimir Una paja y a dormir Quema calorías No, no, ahí sí no Ahí sí no Si quieres quemar calorías Eso no te va a quemar nada No, no, no Eso es mentira Dolores menstruales Ah, baja los dolores Ya nos exhibiste Ah, bueno Yo no sé No soy mujer Así que no sé Se ha usado como técnica terapéutica Para tipos de disfunción sexual Ah, ok Ya ves, chicos Ya ves Si no se les para Ya saben, chicos Ay, nos han pillado Mejora la concentración Y el estado de ánimo Ay, con razón Estoy tan concentrado, chicos Y con razón Estoy tan alegre Se le achicó el pene Tras vacunarse No me miren así No me miren así Es cordobés Se aplicó la vacuna de AstraZeneca Y ahora dice que se le atrofió el pene Es un tema médico Con razón Chicos, yo recibí la segunda vacuna, chicos Los influencers que graban Para ayudar a los necesitados Colabora, mi amigo Fuera, mierda No jodas No Me acabas de dar una idea Ya, te voy a dar plata, huevón Ya, ya, ya Pero actúas Sí, sí, normal Normal, normal Yo hago todo Ok, empezamos Te voy a dar plata Sí, sí, sí Papito lindo Solamente cuánto ganas en un día, papito No gano nada No ganas Papito lindo Te voy a dar 100 sols Gracias, papito Para que vayas a comprar tu cenita Y compres tus cosillas, papito Muchas gracias Llora, mierda Mi papito Llora, llora Llora No te voy a dar Gracias, gracias Papito Sí, papito Corre, papito lindo Yo te quiero mucho, papito Es muy especial para mi papito lindo Voy a decir, papito Chao, papito lindo Gracias, señor Acabó Queda Confirme en chat Uy, ya picante Se puso picante la cosa Ándate a la mierda, man En serio ¿Por qué son así, man? Amigos Bienvenidos a la sección de Si te ríes Te vas al infierno Claro que sí Así se pone la mascarilla Galarreta, truco No ¿Cómo va a ser la culebra, bro? Porfa Este Dos puntos Puta madre Me esperaba cualquier otra cosa Menos eso, huevón De una culebra, huevón Hace esto No sé, bro Pero ¿Por qué haces eso? Y lo peor de todo Es lo que viene luego, eh Mira, mira, mira Cállese, señora Váyase a la mierda Man, de verdad Teníguenle el acceso A la señora A TikTok Por favor, eh El ejército Te hará hombre Decían Uy, uy, uy Qué chucha pasó, huevón Uy, qué es eso ¿Qué es eso? ¿Una rata? Concha de su madre Le quiere sacar la mierda ¿Qué fue, man? Le quitaron su celular Ya no puede jugar Free Fire Ay, aloja Loquita Ya sé que soy bastante pajero Pero no me digas Si esa nube Tiene forma a pita No me gusta Me encanta Ese va a la mierda Chicas Chicas ¿Principiante es eso, bro? ¿Principiante a piola? ¿Y cómo es la experta, bro? Que se rompe la columna Puta Chicos, no Pido la avanzada Chicos ¿Qué más? Hola Pro Chicos Se me captaron Cuatro botitas Chicos Por favor Controlen a sus primas Por favor Hola Si eres bueno para las matemáticas Quiero que me hagas un dúo Antes de ver el video completo No soy tan bueno A ver, a ver, a ver ¿Estamos listos? Sí, sí, sí Sí, profesora Estamos listos A 15 Súmale 15 Ya 30 A esos 30 Quítale 20 ¿Qué da tienes, profesora? A ese número Súmale 12 Ya 22 22 Y a ese número Divídelo por 2 ¿Qué te da? 11 11 11 11 11 11 11 ¿Y entonces? Entonces, ¿qué es? Ya, brofe, no me mire así Ya, brofe Ya ¿Qué le pasa? Este oh, man ¿Qué fue con el 11, bro? Oye, está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? El 13 es mientras más Te veo más me crece ¿Y el 11 cuál es, chicos? Ah, métemelo entonces Se prepara ¡Vuelve a amacar! ¡Oh, no! ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oy, oy, 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 oy! Uy, chicos Esa celebración No, parece Parece la padula con cueva Que lo estaba besando, bro Chicos, por favor Chicos Por favor Soy un ente cristiano ¡Nola! Chicos, por favor Atrás, Satanás Fuera, Satanás Fuera, demonio Deja de pervertirme Por favor Bendito sea el hombre Que me aguante Dice No, no, chicos Por favor Ya me duele Me duele No puedo más Me vengo No me jodas, bro No, en serio Porque será el dueño De mis cuatro Chicos, chicos, chicos Está muy fuerte esto Todos 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 tenemos Un amigo así Dice A ver Todos tenemos Un amigo así Te quiero Te quiero Mi amor Te necesito Estos no se rían, güey No se rían, güey Porque todos pasamos por eso Ay, qué risa, man Chicos, qué Chicos, por favor Chicos ¿Qué? Chicos, ya Si salta Yo lo dejo de ver Al primer salto Cierro el video Ojito Ojito Esto sí que me interesa Chicos Hoy está bien, ¿no? El video, el video Chicos 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 ¡Suscríbete al canal!